La Diputación Provincial de Jaén viene a una visita para revisar, conocer en profundidad el desarrollo de la ejecución del proyecto que hay en torno a la puesta en valor de la ciudad ibero-romana de Cástula, a través de un convenio de colaboración en el que la Diputación Provincial además ha demostrado en los últimos años, estamos hablando de los últimos años, una inversión, un liderazgo de una inversión de más de 1.300.000 euros y que ha hecho posible y viable que efectivamente un patrimonio tan importante para la provincia de Jaén, para nuestro destino turístico, se ponga en valor y sobre todo la gente pueda reconocerlo. De hecho, hemos ido trabajando en dos líneas distintas desde el área de promoción y turismo. La primera ha sido precisamente un trabajo técnico y arqueológico muy importante para la adecuación de las distintas áreas. Las dos últimas intervenciones han sido financiadas en su totalidad por la Diputación Provincial de Jaén. Estamos hablando de la consolidación de las cubiertas del edificio cristiano y también la intervención en el área 1 y está pendiente de ponerse en marcha un posible tercer convenio de colaboración con una cantidad de 150.000 euros para seguir profundizando en los trabajos arqueológicos de la zona del área 1. En ese sentido, no solo esto es importante, sino también, por supuesto, hay que dinamizar este espacio patrimonial y sobre todo hay que hacer que la gente pueda venir a visitarlo y conocerlo de una forma distinta. Para eso ha sido clave la estrategia del viaje al tiempo de los íberos que pone en marcha la Diputación Provincial de Jaén que lleva en el ejercicio del año 2019, cumplió 20 años de puesta en marcha, una puesta decidida por la puesta en valor del patrimonio, con distintas actividades culturales y de promoción turística de estos destinos y de estos distintos espacios en torno a la cultura íbera. En el caso concreto de Cástulo tenemos que reconocer que, bueno, queremos firmemente en Cástulo desde la Diputación Provincial, sabemos el recorrido que puede tener y la importancia y el liderazgo dentro del viaje al tiempo de los íberos ha sido fundamental. Tanto ha sido así, el año pasado celebramos nueve actividades de dinamización distintas en las que ha habido dos niveles de actividades con visitas guiadas, teatralizadas, tanto para el ámbito de familia, para personas mayores, para adultos y también para niños y también hemos hecho una línea de trabajo con actividades muy específicas y muy distintas, muy singulares, como un concierto de música electrónica con Digimon, en este caso, que puso en valor y presentó a los turistas de una forma distinta este espacio del Mosaico del Amor que sin duda alguna es el espacio de referencia, como digo, de la ruta. Todo este compendio de actividades, acerca de la puesta en valor a nivel patrimonial y el trabajo técnico que acompaña de investigación, como la oferta de dinamización a través de las actividades culturales, creo que demuestra el compromiso de la Administración Provincial y en ese sentido queremos seguir trabajando en Cástulo, profundizando y especialmente va a tener un papel protagonista tanto en la compañía de promoción que hemos puesto en marcha la Diputación en este mes de junio, porque hay visos que en la provincia de Jaén, pues bueno, como turismo de interior, tengamos unas posibilidades importantes de reactivación del segmento turístico y hemos presentado una campaña donde Cástulo y el Mosaico de los Amores tienen un papel protagonista dentro de esa campaña de promoción que además va a estar vinculada también a la puesta en marcha de distintas actividades que comenzarán también en este verano y que van a estar vinculadas como bonos, como actividades gratuitas para aquellas personas que consuman servicios turísticos en la provincia y consuman en este caso pernoctaciones, es decir, aquellas personas que vengan a la provincia de Jaén a pernoctar en nuestra provincia tendrán acceso a actividades gratuitas a los distintos yacimientos arqueológicos de la ruta y también, por supuesto, a Cástulo. Satisfechos por el trabajo que hemos realizado e invertido, pedimos, por supuesto, el compromiso del resto de las Administraciones y, por supuesto, vamos a seguir trabajando para poner a Cástulo en el sitio que merece un patrimonio del valor que Cástulo tiene y de estas características tan precisas y tan importantes. ¿Esta obra ya quedó finalizada, no? Esta, bueno, falta parte de ejecución, falta parte de ejecución y la intención, aparte de que se vayan finalizando las distintas intervenciones, sobre todo es continuar, como digo, ¿no? Nosotros tenemos puesto en marcha, queremos iniciar el expediente de colaboración con la Junta de Andalucía, hemos perdido entre 150.000 euros y, bueno, yo creo que aquí en Cástulo, pues obviamente todo el mundo conoce el potencial que tiene el yacimiento arqueológico, que quedan muchísimas cosas que hacer y que las Administraciones Públicas tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para poder intervenir en distintas zonas y distintos proyectos, en concreto este de la Área 1, que es muy complejo y muy ambicioso, pues creemos que necesita de eso, del respaldo de las Administraciones. Hoy venimos a visitar una obra, una obra que hemos financiado desde la Diputación Provincial de Jaén con un presupuesto cercano a los 150.000 euros y también a conocer los proyectos que pueden existir para el conjunto arqueológico de Cástulo, buena parte de ellos financiados por la Diputación Provincial de Jaén. Hay que poner también en cuestionamiento algunas de las declaraciones que en ocasiones desde algunas instituciones se ejecutan sin guardar toda la fidelidad que debería guardarse entre instituciones. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que este año, que acaba de concluir hace seis meses, en 2019, la Diputación, y habla el Diputado de Gestión y Recaudación, que se encarga de la parte económica de buena parte de la financiación de las diferentes áreas de la Diputación, pusimos a disposición, es decir, restamos de otras áreas 150.000 euros para que el conjunto arqueológico de Cástulo pudiese invertirlo, como en este caso, en lo que el conjunto estimase oportuno. Desgraciadamente, la incapacidad política, que no técnica, de algunos representantes de la Junta de Andalucía imposibilitó que se firmase el año pasado el convenio. Por lo tanto, 150.000 euros que estaban a disposición de la Junta de Andalucía por parte de la Diputación de Jaén desaparecieron. No existe. En este año 2020, nosotros también, desde el presupuesto de la Junta de la Diputación Provincial de Jaén, tenemos a disposición de la Junta de Andalucía, de nuevo, otros 150.000 euros. Estamos a la espera de que se firmen los protocolos, de que se firme también el convenio, y de que no suceda lo mismo que, desgraciadamente, sucedió el año pasado. Son 3.200 las hectáreas. Vosotros lo sabéis, yo he trabajado aquí como arqueólogo y participé, además, en la catalogación de este conjunto arqueológico, pero solo son 50 las hectáreas en las que debería intervenir la Junta de Andalucía. Además, existía, y quedó ya patente y presentado ante la propia Consejería de Cultura, un proyecto general de investigación, que, por cierto, fue aprobado inicialmente y que contó con un presupuesto cercano a los 6 millones de euros. Por eso, cuando oímos declaraciones en torno a que se está haciendo un nuevo proyecto, lo importante, delegado, sería revisar la documentación que existe con los proyectos anteriores, porque estaban incluso presupuestados. Y, en cualquier caso, hay alguna noticia que creo que es positiva. Nosotros queremos felicitar a la Junta de Andalucía, como es el hallazgo de esa cabeza de dios, diosa, como bien decía el delegado, que apareció el otro día durante la última lluvia del mes de mayo. Estamos ante una inversión importante, la que se ve detrás de mí, una inversión de 150.000 euros que va a permitir poner en valor que la gente pueda disfrutar del Área 1 del Espacio Arqueológico de Castro. También incitamos a otras administraciones a que se den la mano, a que se den la mano, como en el caso que nosotros venimos trabajando, de la Junta de Andalucía, una sintonía que había funcionado perfectamente bien en los años anteriores y que, sin embargo, entendemos que quizás, en el primer año del señor Bonilla, a cargo de la Junta de Andalucía, ese entramado, ese poner en funcionamiento, el engranaje, pues han sucedido cosas, como he estado en la pérdida, de 150.000 euros. Más allá de ello, también conozco personalmente a la consejera de Cultura, compartí con ella espacio en el Parlamento y no dudo ni mucho menos de su buena fe. Antes, al contrario, creo que es una persona implicada con el patrimonio histórico y especialmente con la arqueología. Sé que le gusta. Y me encantó verla aquí, recuperando esa cabeza de escultura. Sin embargo, las declaraciones que hizo aquel día no guardan por cienidad con la verdad. Hemos hablado hace un momento, ha hablado nuestro delegado de la ITI de la provincia de Jaén. Lo viste el otro día en el pleno del Ayuntamiento de Linares. Le tuvimos que reclamar desde la oposición al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares que instase al propio gobierno de la Junta de Andalucía, que por cierto son los mismos partidos, para que se ejecutase ese inicio, al menos, de los trabajos previos para hacer los proyectos de la ITI de la provincia de Jaén. En esa ITI, efectivamente, aparecen recogidos cerca de 4 millones para inversión en patrimonio cultural. Eso es lo que dijo nuestra consejera aquí, que trabajaríamos todos, entiendo, de la mano para que esos 4 millones de euros llegasen al conjunto arqueológico de Cástulo. Y eso es lo que nosotros esperamos. Sin embargo, las noticias recientes, lo vimos la semana pasada en el Parlamento de Andalucía, en una intervención, precisamente, de la consejera Patricia del Pozo, vimos cómo se habían retirado la totalidad de los fondos para los conjuntos arqueológicos. O cómo el Museo Provincial, el Museo Arqueológico Íbero de Jaén, al que se refería hace un momento nuestro delegado, había dejado de tener partida ese museo y todos los museos de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, creo que es bueno que estemos en sintonía. Creo que es bueno aprovechar cuando una administración tiende la mano y pone a disposición de otra administración, que además es la propietaria de este espacio arqueológico, la oportunidad que se presta. Y esa oportunidad no debe pasar este año como pasó el año pasado. Este año debemos aprovechar los 150.000 euros. Esos 150.000 del año 2019, desgraciadamente, están perdidos ya para siempre. Pero nosotros vamos a seguir abriendo la mano. Y en este abrir la mano también le reclamamos al equipo de gobierno de la ciudad de Linares, al alcalde y a su concejal de cultura, que se unan a esta reclamación. No la hemos escuchado en los últimos meses abrir la boca, pidiéndole a la Junta de Andalucía que acelerase su trámite en el año 2019 para no permitir que se pertenecen esos 150.000 euros. Y esperamos que ahora sí lo haga. Tenemos pocos meses, ya estamos prácticamente en la mitad de año. Sabemos que un proyecto arquitectónico, un proyecto de puesta en valor, tiene su tiempo de redacción y esperamos que este año 2020, como digo, no perdamos esa nueva oportunidad de tener 150.000 euros. Porque esos 150.000 euros permiten poner en valor el conjunto arqueológico de Castro. Permiten excavar. Permiten también que se cree empleo en la ciudad de Linares. Permite que vengan visitantes a la ciudad de Linares. Y hace un momento hacía ahí una pregunta que me parece muy significativa. Hablabais de si este año iba a haber excavaciones en el conjunto de Castro o no. Yo creo que el delegado ha contestado, porque desgraciadamente ya el tiempo nos ha pillado y no va a haber excavaciones. Creo que es importante recordar que durante muchos años el cástulo fue un referente no solo arqueológico a nivel nacional, sino también un referente social de cómo se implicaba el voluntariado, la ciudadanía de Linares y también de los municipios de nuestro entorno y cómo había aquí hasta 600 personas trabajando en una excavación arqueológica o en varias excavaciones arqueológicas. Por eso la intervención de la Diputación Provincial de Jaén, que está aquí a mi espalda, creo que es importante la cubierta del Mosaico de los Amores, la cubierta del Mosaico de los Octógonos, la cubierta del Instituto Patrimoniano, la instalación que hicimos en la Puerta Norte, donde apareció el León de la Puerta Norte, una pieza excepcional para nuestro patrimonio cultural de la provincia de Jaén, de Andalucía y, lógicamente, de España, pues es una buena noticia que llegó a través de la Diputación Provincial de Jaén. Y, por último, referirme a unas declaraciones que acaba de hacer nuestro delegado de Fomento y Cultura. Hay que ver cómo cambian las tornas cuando un gobierno está en unas manos como está en otras. Fue precisamente el gobierno de la Junta de Andalucía Socialista quien reclamaba al gobierno de Mariano Rajoy la entrega o el depósito en nuestra provincia, en ese museo, de algunas de las piezas que están depositadas en el Museo Arqueológico Nacional. Nosotros vamos a defenderlo, estemos donde estemos, estemos en la Junta de Andalucía, estemos en la Diputación o estemos en el gobierno. Ahora puedo hablar como portavoz del Grupo Municipal Socialista y lo hago con absoluta transparencia. Yo le reclamo al gobierno de la Junta de Andalucía la cesión de aquellas piezas que tienen que estar en el Museo Arqueológico de Linares, en el Museo Arqueológico de Castro. Se lo solicito al Ministerio de Cultura. Y, de la misma manera, solicito al Ministerio de Cultura que entregue, que ceda las piezas para que el Museo Íbero sea un referente, sea el Museo Nacional de Cultura Íbera, de Alte Íbero, en España y que esté precisamente aquí en nuestra provincia, que esté en Jaén y que esa red a la que se refería antes el diputado, Puente Tabla, el conjunto de las cuevas de La Logera o de Santa Elena o el mismo espacio cultural más importante que hay ahí en la provincia de Jaén, que es Cástulo, sean referentes junto con el museo de ese depósito de piezas. Y también se lo solicito a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es competente en este conjunto arqueológico, hay que tener en cuenta que fuimos nosotros, precisamente fui yo quien lo defendí en el Parlamento, en la declaración del conjunto arqueológico de Cástulo, y qué pena que después de algunos años el conjunto arqueológico de Cástulo sea el conjunto que menos presupuesto haya tenido. No digo ejecución, que por supuesto, como hemos dicho hace un momento, no se va a poder ejecutar desgraciadamente nada más allá de los salarios de los trabajadores, de los técnicos de aquí del conjunto arqueológico, a los que, por cierto, hacen una labor espléndida. Pero no hay inversión para investigación, no hay inversión para puesta en valor, no hay inversión, como había antes, desde el área de universidades, para poder permitir que haya un proyecto de investigación universitaria en este conjunto arqueológico. Por lo tanto, creo que es el momento de que todos, en consenso, sumemos, por eso yo agradezco que esté aquí el delegado, hay información que yo he dado que quizás él era desconocedor de esa información, pues es bueno que podamos tener una reunión, que podamos estar con las manos abiertas todos, desde el ayuntamiento, desde la diputación, que es quien más dinero pone, también desde la Junta de Andalucía, y que se hagan cargo. Tened en cuenta que hay conjuntos arqueológicos, por ejemplo, los Dormenes de Antequera, que cuentan con un presupuesto cercano a los 20 millones de euros. 20 millones de euros para la ejecución, en este caso, de un museo de los Dormenes de Antequera, y sin embargo, el conjunto arqueológico de Cástulo, este año, como digo, pueda contar con una paupérrima inversión por parte de la Junta de Andalucía. A reforzar la información que estamos transmitiendo con respecto a las actuaciones que se están desarrollando en el conjunto arqueológico de Cástulo. En este caso hablamos de una actuación que está ya muy avanzada, que ya tuvimos la ocasión de informar con motivo del hallazgo de una cabeza de una diosa que está por determinar si es diosa o diosa, y que ya se informó por parte de la consejera la prioridad que supone Cástulo en la política de puesta en valor del patrimonio histórico de la provincia de Jaén. En el caso de Cástulo, es cierto que hasta la fecha ha habido una tímida inversión por parte de los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía. Yo siempre digo que, de haberse continuado con el ritmo de inversión que se mantenía hasta la fecha, harían faltas 1.800 años para poder poner en valor todo lo que supone el conjunto arqueológico de Cástulo. No hay cualidad que hablamos de 3.200 hectáreas, de las cuales 74 son públicas y se está actuando en los 50 hectáreas de la ciudad amurallada. Como digo, al ritmo del que se venía invirtiendo, harían faltas casi 1.800 años para ver Cástulo en todo su esplendor. Desde el Gobierno de la Junta queremos revertir esa situación y prueba de ello es que ya la consejera anunció un compromiso de inversión de 600.000 euros con cargo de la ICI de Jaén y que estamos trabajando para que esa inversión pueda incrementarse hasta los 4 millones de euros. Sería la inversión más importante en la historia que se acometería en Cástulo en el caso de que consigamos finalmente no solamente comprometer esos 600.000 euros, sino llegar hasta los 4 millones de euros. Hablamos de acometer inversiones para dotar Cástulo de infraestructuras públicas básicas. A día de la fecha Cástulo no tiene agua potable. A día de la fecha Cástulo tiene serios problemas de suministro de servicios públicos básicos que hacen que aunque tenga mucho valor desde el punto de vista cultural, patrimonial y turístico, pues tenga que seguir invirtiéndose para que esa puesta en valor llegue a los turistas y los turistas cuando vengan aquí pues vean lo que realmente tienen que ver. Que es una ciudad ibero-romana recuperada, puesta en valor y para ello vamos a seguir sumando voluntades entre las distintas administraciones para que cuanto antes Cástulo sea un auténtico revulsivo y forme parte de lo que es el plan estratégico en el que está trabajando la Junta de Lucía en lo que a cultura se refiere en la provincia de Jaén. Desde la Junta de Lucía queremos que la cultura ibera sea el epicentro a nivel internacional de la cultura de la provincia de Jaén. Jaén tiene que ser conocida como la cultura ibera a nivel internacional, a nivel mundial y para ello tenemos las mismas para que así sea. No solamente Cástulo, no solamente Puente Tabla, el Opidun de Puente Tabla, que también es una referencia en cuanto a la cultura ibera se refiere, sino también consiguiendo algo que todavía al día de la fecha, pese a que lleva cuatro años abierto, el Museo Ibero se le dota de contenido. Se hubo una preocupación por hacer el continente, pero no hubo previsión en cuanto al contenido y prueba de ello es que hemos conseguido tener un edificio de 27 millones de euros que al día de la fecha todavía no tiene una conexión permanente, entre otras cosas porque depende del gobierno de la nación en cuanto a su compromiso de que sea Museo Nacional y en cuanto a su compromiso de que las obras que son propiedad del Estado puedan ser exhibidas en el Museo Ibero de Jaén. Luego, por tanto, Cástulo, Puente Tabla y el Museo Ibero que vienen a sumar parte de ese plan estratégico que estamos desarrollando desde la Junta de Lucía, desde el gobierno de la Junta de Lucía, para que la provincia de Jaén sea la cuna de la cultura ibera a nivel mundial. ¿Y esa inversión de los cuatro millones de euros de que depende que venga antes o después y para cuándo sería posible que se metiera en Cástulo? Bueno, nosotros tenemos ya el proyecto hecho con respecto a lo que son la dotación de infraestructuras básicas por importe de 600.000 euros. Estamos terminando el proyecto que supondría seguir ampliando esas infraestructuras básicas y también un programa muy ambicioso de excavación y de puesta en valor de lo que se excava por importe de casi, como digo, casi 4 millones de euros. Queremos terminarlo este año, lo que es el proyecto de intervención y de puesta en valor de aquello de lo que se interviene. Luego yo espero que el resultado de ese compromiso presupuestario lo podamos tener en fechas próximas. En concreto tiene que ser en este año porque la ITI, como todos ustedes saben, se desarrolla durante el 2020, tiene que estar comprometida las actuaciones para que la fórmula N más 3 terminar de adjudicar el 31 de diciembre del 2020 y tener hasta junio del 2023 para acometer la inversión. Por tanto, queremos que esa actuación salga en este año y vamos a trabajar para que sea posible. Por lo pronto, el compromiso que sí tenemos garantizado son esos 600.000 euros de cara a dotación de infraestructuras básicas en Cástulo, que esperamos que se amplíe hasta los 4 millones de euros. ¿Vendrían entonces a través de la ITI? A través de la ITI, sí. ¿Pero para este año no habrá trabajo arqueológico? ¿Es muy precipitado? Bueno, con cargo a la ITI me imagino que se le ha precipitado. Vamos a hacer todo lo posible por cumplir los plazos. Ya venimos tarde. No hay que olvidar que la ITI era un proyecto que se quedó olvidado. Se viene hablando de la ITI desde el 2016, pero lo cierto es que el Gobierno de la Junta lo ha puesto encima de la mesa recientemente con motivo del cambio de gobierno a nivel de Junta Andalucía. Y prueba de ello es que hay un compromiso cierto del actual Gobierno de la Junta que está reactivando una inversión que corría peligro, que corría peligro porque no se habían hecho los deberes. Una inversión importante para la provincia de Jaén de 220 millones de euros. Que al día de la fecha hay otra parte importante, que es el Gobierno de la Nación, que todavía no ha dicho esta boca en mía, que todavía no ha comprometido el dinero, que todavía no ha dado la cara para invertir por la provincia de Jaén. Y también le corresponden 220 millones de euros. Se aproxima la fecha. Nosotros, aunque con mucha prisa, estamos intentando cumplir con el calendario, con todas las dificultades que supone. Vuelvo a repetir, estamos en el 2020 y todas las actuaciones de la IT tienen que estar hechas, certificadas y ejecutadas antes de junio del 2023. Y cuando hablamos de licitación de obra pública, hablamos de plazos, de procedimientos, que hay que cumplir y observar obligatoriamente el cumplimiento de ley. Y, por tanto, supone un hándicap, pero existe una determinación y un compromiso político y una voluntad política del actual Gobierno de Juanma Moreno porque la IT y la provincia de Jaén sean la realidad. Y estamos todos trabajando para que esa realidad justifique en proyectos, en inversiones, que vertiguen en la provincia de Jaén y que propicen el desarrollo socioeconómico que ven en oportunidades, inversión y puestos de trabajo en la provincia de Jaén. Yo he referido a que, con cargo a la IT, este verano no se podía invertir porque no iba a dar tiempo, lo cual no quita que este verano se siga invirtiendo con los proyectos que actualmente se están ejecutando con cargo a la Universidad de Jaén. Luego, por tanto, creo que hay que tener un poco de altura de mirar para intentar tergiversar en mi presencia lo que yo he dicho, que no tiene nada que ver con sus afirmaciones. Luego, por tanto, se sigue actuando por parte del Gobierno de la Junta, al igual que sigue habiendo con cargo los presupuestos de la Junta, partida presupuestaria para el Museo de Jaén y para el Museo Ibero y para todas las unidades administrativas que dependen de la Junta de Lucía. Me refiero al archivo provincial, a la biblioteca, al Museo de Jaén, al Museo Ibero, al conjunto arqueológico, que es el Museo de Linares, titularidad del Gobierno de España, el Gobierno de la Junta de Lucía, Cástulo, el Museo de Úbeda y el Museo de Cazorla. Luego, por tanto, con cargo a toda esa unidad administrativa hay consignación presupuestaria. Yo, lógicamente, como delegado de la Junta de Lucía, todo lo que suponga sumar inversión para poner en valor el patrimonio histórico de la provincia de Jaén, por supuesto, que ahí vamos a estar. Lo que me sorprende es que la voz más crítica sea de aquel cuyo partido ha llevado 36 años gobernando en Andalucía y ahora esté criticando la herencia que hemos recibido. Es decir, si en Cástulo no se invierte, no se ha invertido, eso tendrá que responderlo el Gobierno del Partido Socialista que durante 36 años no han invertido. Si el Gobierno de Juana Moreno ha heredado un museo íbero vacío, sin contenido, eso habrá que decírselo al Gobierno del Partido Socialista que han estado 36 años, se preocuparon de invertir 27 millones de euros en un edificio y sin tener contenido alguno. Si actualmente hay una reivindicación de piezas para que el Museo Arqueológico de Linares tengan esas piezas, sorprendentemente se están pidiendo las mismas piezas que había antes con los gobiernos del Partido Socialista donde nadie pedía absolutamente nada. En cualquier caso creo que hay que estar por encima de esas ganas de abstener el protagonismo que se tiene que tener donde hay que tenerlo que en los debates plenarios, en los debates donde se aporta y no de cara a una intervención que precisamente es lo que no se puede estar pidiendo colaboración con una mano y por el otro lado atizando el martillo. Eso la verdad que dice muy poco de la persona que utiliza esta estrategia creo que el gobierno de comunicación está de aquí para cubrir una noticia importante que se está invirtiendo fruto de la colaboración entre administraciones y lo que no de recibo es que se diga que se han perdido 150.000 euros cuando ha sido este gobierno de la Junta de Lucía el que en el 2020 ha estado ejecutando una subvención del 2017 de la Diputación Provincial de Jaén. Es decir que la subvención del 2017 ni se ejecutó en el 2017 ni se ejecutó en el 2018 y se empezó a ejecutar con un gobierno de la Junta de Lucía presidido por Juan Moreno ahora se va a firmar un convenio con la Diputación Provincial para reactivar otros 150.000 euros bienvenido sea esa es la colaboración entre administraciones la lealtad entre administraciones supone eso no estar suscribiendo un convenio para después estar permanentemente reprochándoselo a otra administración creo que eso lo suma creo que eso al revés recta y dice muy poco de la persona que enargola ese argumento como única forma de obtener notoriedad o protagonismo el protagonismo se tiene con propuestas serias en el debate plenario a nivel municipal o a nivel de diputación pero no en las comparecencias públicas de la rueda de prensa o a nivel de diputación a nivel de diputación que es el sol que fue lo que fue el kulín que fue la rueda de prensa que fue la rueda de prensa